La reina de los unes La reina de los unes La reina de los unes Y para el caporal rey salgado Todo listo Suéltale compadre Suéltale compadre Suéltale compadre Y para todos los paisanos de la Unión Americana ¡San Patián de Macizo! ¡Que no se verran que! ¡Y saludos a la gente de Guanajuato! ¡Al disco! ¡Y arriba Zacatecas! ¡Yapezan! ¡No se verran! ¡Han ¡Vamos! ¡Vamos a estar nuevo! ¡Vamos a estar así! ¡Con puerta! ¡Aquí sale! ¡La puerta que ganará! ¡Con puerta! ¡Aquí sale! ¡La puerta que ganará! ¡Aquí sale! ¡Se fue! ¡Se fue tranquilos! ¡Porcha! ¡La mano está la subida insolente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!